Había una vez un barquito chiquitito, había una vez si al cielo vas, si al cielo vas patinando, patinando, hey, boogie, boogie, hey, hey. Aquí es Super Diver. Hola, soy Nicole del departamento de sueños infantiles y mi trabajo es super chuli. Me encargo que los niños y las niñas de este mundo pues tengan unos sueños muy divertidos. Antes, un niño de 12 años, su máxima preocupación era que llegara a casa y a ver si su padre no le pegaba. Ahora, pues están todo el día enganchados ahí, mirando las pantallas, jugando los videojuegos o viendo vídeos de esos guarrindongos. Pero bueno, estoy super contenta, me encanta mi trabajo. Lo que pasa es que ahora me han sentado al lado de Sam. Hey, Sam de sueños enoréticos. Es el encargado de que los niños se meen en la cama. Te sorprendería la cantidad de adultos que no saben controlar su vejiga. Gracias a mí, los fabricantes de pañales siguen facturando. Soy una pieza clave en el negocio del pis. Y hay adultos que se meen cuando sueñan. De hecho, hay una canción de Taylor Swift que habla de eso. Y si la naturaleza nos dice que empezamos meándonos encima y terminamos meándonos encima, es que aquí algo muy importante está pasando. ¡Qué asco! A mí que los adultos se meen en la cama me da igual. ¡Oh, y te sorprendería quien se mea! Justin Bieber, Thor quemada. William Shakespeare, si ya lo decía él. To be or not to be. Lo que pasa es que lo tradujeron fatal. Voy a pedir el traslado. Estoy harta de estar aquí a tu lado. ¿Qué pasa? ¿Quieres trabajar con Iker del departamento de parasomnias? No, 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 eso sí que no. Vale, vale. ¿Cómo era la canción? Niños, niños, futuro, futuro. ¿Qué pasa, peña? Que ya he llegado la ofi. ¿Quién quiere un trastorno del sueño? ¿Un terrorcito nocturno? ¿Un sonambulismo? Nicole. Iker, esto ya es acoso. Voy a ir a recursos humanos. ¡Harta me quieres! ¡No sonríes, guapa! Está más guapa cuando sonríes. Hombre, darte un detalle, gracias, me lo quedo. ¡Pero no tiene azúcar! Muy buenas. Yo soy Iker. Yo me encargo de todo lo que tiene que ver con los trastornos del sueño. Y aquí todo el mundo me odia. Pero a mí me la suda, me la repampinfla. Todo esto no existiría sin mí. El sonambulismo lo inventé. Yo sí que soy un monstruo. La parálisis del sueño. Que la gente ahí se despierta como que el cerebro se le mueve y el cuerpo está ahí todo rígido. Oye, que no sé qué hacer, que no sé qué hacer. ¿Que no sé qué hacer? Pues creo yo que te estoy cogiendo, cabrona. Las personas han inventado el holocausto. La salsa agridulce. Le ponen pizza a la piña. Mira, se quitan los calcetines, los zapatos en el avión. ¡Qué poco les hago! Es mi manera de devolverles un poquito a ellos que son una panda de esquí. Es que me caliento. ¡Deja de grabar, coño! Pero se lo pasan muy bien en mis sueños. Y cantan muchas canciones. Eso de que salen súper bien se lo cuentas a los millones de judíos asesinados en el holocausto. Ya lo he dicho. Se le ha ido la olla. Primero les mando imágenes de agua, ¿sabes? De algún tipo de líquido. Luego les proyecto, por ejemplo, la imagen de su padre el día que se murió. Entonces ya con eso el cuerpo va depurando. Que no hay ninguna vergüenza en decirlo. Pes, pes, po, 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 pes, 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 po, po, ñam. Penso un decorado. Le pongo ahí unos árboles, montaña. Al final pues hay una cascada. Una cascada. Un brilli brilli. Llega de agua. Un poco de agua, así que hay. ¡Para que me meo! Mira, este de aquí, Timoteo de contabilidad. ¿Tú sabes cuándo la gente se va a dormir y empieza con una ovejita, dos ovejitas? Todo eso cuesta pasta. ¿Tú te crees que las ovejas son gratis? Este lo hace posible. Un monstruo, ¿verdad? Y que le ha traído el mal rollo. ¡Repasa, peña! ¿Cómo estáis aquí todos? Mira, Nacho, no llegué a la cama, ¿eh? ¿Van a venir conmigo al departamento ahí? No, no me voy a venir contigo a ningún sitio. Ni contigo, ni con ese. Porque estáis los dos cocos. Todo esto de mearse en la cama es solo un resultado de todos los trastornos de sueños que yo hago. Gracias al... ¡Tú sin mí no eres nada! Sol, sol, es vinamadeura, vinamadeura. Sol, sol, es vinamadeura. No tengo frío ahora mismo. Ministerio de Asuntos Oníricos. Nuestro trabajo, tus sueños. Joder. If I could change the world, I make it Halloween. ¿Qué coño estoy escribiendo? I'm talking, I can't be who I want to be Y me la estoy inventando Susu B.L.I.N.L.I.P.S. I'm sexy